¡Suscríbete! ¡Sí! Eso... Y la encontré porque estaba la paellera a agarrar, entra y metía entre las piedras de Chipillona, de el faro, y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero pone una paellera, y ahora está la mente paellera. ¡Astamos bien! ¡Astamos bien! a donde llegue el arco ¡Guau! ¡Y acuérdate! Esa que me dieron cuando trabajé Primero que él trabajé ¡A ver! ¡Dime conmigo! ¡No! 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 ¡Me corrompió! ¡La télé jankla! ¡Ces neres de la chunopla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!